Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los duelos. El duelo es aquello que sentimos cuando experimentamos la pérdida de ándino o algo que era muy importante y cercano a nosotros. No solo ocurre por la pérdida de un ser querido por muerte, sino que también se puede ver en la pérdida de una renovación o de alguna funcionalidad o movilidad, como por ejemplo en un accidente. El duelo es una experiencia humana universal, es decir, que todos pasamos o vamos a pasar por esto en algún momento de nuestra vida. Por eso decimos que es algo normal y esperable. Tampoco hay un proceso único ni lineal del duelo, sino que es una experiencia que se va moldando y se va configurando dependiendo del contexto, de las redes de apoyo, de las experiencias y de la historia de cada uno. Podemos decir que dentro de esta experiencia del duelo, nos vamos a ir moviendo en dos polos. Uno orientado a la pérdida y otro orientado a la restauración. En el polo de la pérdida nos vamos a orientar a todo aquello que tenga que ver con la persona que ya no está. Implica aceptar la realidad de la pérdida, que ya no está y que ya no va a volver. Es importante poder expresar las sensaciones corporales de las emociones que voy transitando, poder expresar tal como las vivo por más horribles que parezcan. Poder hablar con alguien sobre lo que estoy sintiendo también puede ayudar a aliviar muchísimo el dolor. No todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad ni lo siente de la misma manera. Y el otro polo, el de la restauración, donde nos enfocamos en lo que queremos para nuestra vida. Implica buscar nuevas relaciones, actividades, ir ocupando nuevos roles, elegiendo qué puedo hacer con eso que me pasó. Lo más saludable es estar presente en aquello que me pasa y a la vez ir haciendo aquello que es importante para mí, a pesar de tener estas experiencias de sentir dolor y de tener estos sentimientos desagradables. Por ejemplo, cuando perdemos a alguien, en el día a día vamos experimentando una tristeza abrumadora, enojo o vacío, pero resulta que después tengo que hacer actividades diarias, como trabajar, hacer de comer, manejar, pero eso no quita que me vuelva algún recuerdo de aquella persona que perdí y me vuelva a poner triste. Entonces, vamos a estar moviéndonos constantemente entre todas aquellas emociones que voy experimentando, acordes a los que estoy transitando y aquellas nuevas situaciones a las que me tengo que adaptar. Por lo tanto, en lugar de gastar energía en controlarlos o evitarlos, lo voy dirigiendo hacia donde quiero ir con mi vida. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana.